...encuentros, pues que le preguntamos a la cantante Guadalupe Pineda por la convivencia de su primo Pepe Aguilar con su hijo mayor Emiliano y esto fue lo que contestó. ¿A lo que contestó? Hace unos días Pepe Aguilar dio a conocer a través de sus redes sociales el reencuentro que tuvo con su hijo Emiliano luego de que el joven fuera sentenciado a tres años bajo libertad condicional en Estados Unidos. Aparentemente por haber traficado con indocumentados de origen chino. A todos los amigos del blog, este güey es Emiliano, mi hijo. Para todos los que me preguntaban por él, aquí está. Y aquí va a estar siempre, nomás que quisiera. Parece que ya quiere. Entonces vamos a andar para todos lados. Quiero a mi hijo, aquí está el güey, para que no me anden preguntando por él. Aquí está. Ante este emotiva reunión, le preguntamos a la prima de Pepe Aguilar, la cantante Guadalupe Pineda, su sentir sobre este acontecimiento. La verdad no sé decirles, no les puedo comentar nada porque estoy regresando de fuera de vacaciones y no sé. Pero sería muy bueno, claro. Compartió si en algún momento le ha llegado a dar consejos al intérprete de mi credo sobre la educación que les ha dado a sus hijos. No, yo creo que Pepe es un gran papá. Yo creo que él está haciendo lo mejor por cada uno de sus hijos. Él en su momento ya declaró, ya dijo, y pues yo realmente como tía, simplemente saber y sentir que todos nos podemos equivocar y que el muchacho es muy joven y que tiene todo el derecho del mundo para salir adelante. ¿Pero acaso ya tuvo oportunidad de convivir con Emiliano Aguilar? No, no lo he visto, para nada, realmente no. ¿Son allegados o...? Bueno, con Pepe sí, con la familia Aguilar somos muéganos, o sea, somos muy cercanos. Pero en los temas de Emiliano, concretamente, pues yo no tuve realmente nada que decir. Y de hecho no debo de decir nada, porque Pepe lo ha hecho muy bien. Prudencio. Andamos muy prudentes este día. No, no, no. Ay, Guadalupe, qué linda se ve. Qué maravilla. Bueno, y ella siempre nunca va a decir absolutamente nada que les afecte, y menos a alguien de su familia. Pero habló muy bonito de que es un gran papá, Pepe Aguilar. Pues es que es un gran papá. No nos queda duda de eso. Y mira, qué buen punto que esté con sus hijos. Vuelvo al tema de que cuando algunos señores tienen otro matrimonio, se olvidan de los primeros. Tú crees. No todos, ¿no? No, no todos. Algunos se conozco. No, pues quién sabe, pero... Como quien ha dicho yo. Como el mío, chihuahua. Ah, ya. No, pero luego hacemos el minuto que cambió mi chisme. El minuto de... El miadis. El miadis. El miadis. El miadis. El minuto miadis. De primera mano. Lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.